Hola, ¿qué tal? Aprovechando el puente, esta semana, aunque todavía estoy un poco mal de la garganta, quiero hacer dos vídeos, porque lo más seguro es que la semana que viene no pueda hacer ninguno. Bueno, hace poco, en Netflix, porque en Netflix llegó a España hace relativamente poco, y en cuanto llegó pillamos una suscripción, porque es muchísimo más cómodo, tiene mejor ancho de banda, que ver películas piratas en el ordenador, quiero decir. Y hace como una semana, añadieron RuPaul Drag Race a lo que es el repertorio, y yo había oído hablar del programa, y me llamaba la atención, pero no lo había visto, porque no se podía ver en España. Así que en cuanto lo vi en Netflix, dije a por él. Y en cosa de una semana, he visto las temporadas dos y tres completas, y ya estoy empezando la cuarta. Y me ha fascinado, porque yo no sabía mucho de lo que es el mundo drag, sabía que eran hombres que se maquillaban, y daban espectáculos, y temas de humor, de pasarela, pero realmente no sabía nada más. Y me ha llamado muchísimo la atención lo artista completo que tienes que ser, tienes que ser ingenioso, tienes que saber expresarte, tienes que ser elegante, siempre tienes que tener una réplica para todo lo que te digan, y los maquillajes y los vestidos, cada programa era orgásmico. Los maquillajes eran preciosos, los vestidos originales, una preciosidad. Además, es muy llamativo ver los hombres, porque puedes ser afeminado, puedes tener rasgos más o menos femeninos, pero sigues siendo un hombre. Y ver cómo desfilan con una gracia, y un desparpajo, y unos movimientos tan femeninos, tan, no sé, me resulta fascinante. Además, estoy enamoradísima de las tres finalistas de la tercera temporada. No sé si va a haber mejores concursantes, porque solo voy por la temporada cuatro. En Netflix están de la temporada dos a las siete. Y no lo sé, ¿vale? No sé si va a haber mejores concursantes. Por ejemplo, en la cuarta temporada, el drag queen, que hace rollito gótico, Sharon Needles, me ha encantado desde el principio. Y otro, el que apareció disfrazado de Cher, pero ahora mismo no caigo, ¿cómo se llama? Pero, bueno, los finalistas de la segunda temporada, Raven y Yuyubi me enamoraron. Raven me encantaba, tenía un estilazo. Y Yuyubi era de otro mundo. Era cómico cuando quería serlo, era serio cuando quería serlo. Tierra no me convenció del todo por su actitud. Pero lo que no se puede negar es que era una preciosidad en la pasarela. Y hizo muy bien todas las pruebas. Y claro, Drag Race no va tanto de que te caiga bien o mal una persona, sino de que sea buena profesional. Pero los tres finalistas, bueno, de hecho, los cinco o seis finalistas, creo que los cinco de la tercera temporada, llegó un momento en el que el nivel era tan alto que es que ya no podías echar al peor, porque nadie era el peor, eran igual de buenos todos. Y con que cometieras un error, te ibas para casa. Y los tres finalistas, Manila, me enamoró, Raya, Raya me ganó en él. Raya no tiene género, porque me encanta ese juego de soy un hombre, soy una mujer, qué necesidad hay de concretar. Me encanta, me vuelve loca. Y su estilismo, tenía un estilo, una originalidad que no tenía ninguno de los otros dos. Y Alexis Mateo era un encanto. No sé, o sea, no era la que mejor vestía. De hecho, no me gustaba la mayoría de sus vestidos, pero tenía una cara preciosa, una presencia en el escenario. Pero yo, no sé, me encantaron las tres. Si hubiera podido, habría coronado a las tres. Si hubiera podido, habría coronado a las cinco primeras. Porque me parece que el nivel que se alcanzó era ya de decir, mira, lo siento, no puedo elegir. Me quedo con todas. Carmen Carrera confiaba demasiado en su cuerpo, pero vamos, si yo hubiera tenido ese cuerpo, también habría confiado en él. No sé, Chara Sofía me encantaba. Era un poco demasiado gritona, pero era tan guapa, preciosa. Y ahora que me haya quedado con los nombres, ahora mismo ya no caigo. Una de las chicas grandes, la última que se fue, también me volvía loca. Pero no caigo ahora. Bueno, el caso es que a mí me gusta mucho el maquillaje. No me maquillo a menudo. Porque para ir al trabajo y estar ocho horas delante de un almacenador me parece un desperdicio de energía. Pero los fines de semana me gusta maquillarme y me gusta mucho utilizarlo como una manera de expresarme. Igual que me tiño el pelo, igual que me pinto las uñas, me expreso mediante el maquillaje. No soy una supermodelo, pero... No creo que me maquille mal. Creo que lo hago bastante bien. Y aprovechando que hay muchos vídeos de este estilo y que me gusta mucho el ruidito, de rebuscar dentro del maquillaje, había pensado que podría salir un vídeo interesante de hacer yo eso, de enseñaros mi pequeña colección de maquillaje. Bueno, en este cubilete guardo mis pinceles. No sé si estáis viendo el polvillo. Los tengo que limpiar. Guardo... Bueno, también tengo unas tijeras y un... pincho moruno, por algún motivo. No lo sé. Está claro que lo puse ahí por algo, pero ahora mismo no caigo. Tengo... un pincel en ángulo. Este es para contornear y para las zonas que quiero iluminar. ¡Ah, mira, se ve el polvillo. Ah, mira, se ve el polvillo. Tengo que limpiarlo. Este es redondito, es para el colorete. Este pincel me encanta. Tiene el pelo muy, muy corto. Y es muy cortito. Este para hacer las formas antes de difuminarlas es perfecto, porque tiene muchísima precisión al ser el pelito tan corto. Estos dos son los pinceles en ángulo que utilizo para... Normalmente, cuando me quiero hacerlo en la raya de los ojos, con sombra, utilizo esto, o cuando quiero estirar, para hacer como una especie de ojito de gato. Este ya está un poco peluchoso, así que me compré este otro. Este creo que es de Kiko. Sí, es de Kiko. Y este es de Iberrocher. Este pincel no sirve para nada. Tiene el pelito muy fino y es muy largo. Prácticamente no pinta, no sirve para difuminar. A mí no me gusta. Cuando me lo compré no sabía lo que estaba haciendo. Uy. Este es el pincel, uno de los dos pinceles para labios que tengo. Solo tengo un pintalabios líquido. Así que para eso lo utilizo. Este pincel es para aplicar, lo utilizo para aplicar. Es muy peluchoso y me sirve también para difuminar. Este es muy práctico. Este también es muy compacto, pero es más chiquitín. También me viene muy bien, pero para zonas más pequeñitas. Este lo uso para difuminar. Tiene mucho pelo y está en ángulo. Lo utilizo para difuminar la cuenca del ojo. Cuando quiero mezclar el color oscuro y el clave. Y esta es la guarrería. Este es el pincel que utilizo para el corrector. Es de Mary Kay. Es muy bueno, me gusta mucho. Y lo tengo que limpiar. Aquí está el mueblecito. En el que guardo la mayor parte de mis potingues maquillosos, como los llamo yo. Aquí arriba guardo cosas de ojos. Aquí colorete y base. Y al parecer también guardo dinero. Y aquí pinta labios. Y por algún motivo, el sacapuntas. Pero bueno. Voy a ir sacándolo un poco al azar. Esto es un fijador de pestañas. Lo utilizo también como máscara, no de cejas. Es un fijador de cejas. Lo utilizo también como máscara de pestañas cuando quiero ir natural. Por el pincelito. Lo utilizo después de pintarme las cejas. En principio en general era transparente. Pero acabo marrón de mancharse con la ceja ya pintada. Esto, un delineador. Este está gastado, no sé. No sé por qué sigue en el cajón. Este otro, también es el delineador que me compré para sustituirlo. Pero no me gusta porque para quitarlo es como plástico. Se queda muy... Plástico no, no soy capaz de quitarlo. Y el desmaquillante no me hace ninguna ayuda tampoco. Una sombra blanca, también de Kiko. Esta es una sombra color cremita muy clara que utilizo por encima del arco de la ceja para difuminar los colores que van debajo. Esta fue una de las primeras cosas que me compré de maquillaje. Es una sombra irisada de bourgeois marroncita. Cuando empecé a maquillarme, todo lo hacía en tonos marrones. Y tuve una época un poco más extrema, pero ahora he vuelto a los orígenes. Y otra vez me maquillo más con tonos tierra, dorados, metalizados, pero tirando a marrón. Una sombra tricolor de Mary Kay. A ver si lo voy a abrirla. Ahí está. El tono verde no lo he usado todavía, pero el marrón y el nacarado, de hecho el nacarado está muy gastado, no sé si se verá. Utilizo mucho este. Es relativamente reciente y está más gastado que otros, que son más antiguos. Máscara de pestañas. Yo tengo las pestañas bastante largas, pero me gustan con volumen, así que me suelo comprar máscaras que tengan volumen, que den volumen a las pestañas. Y este supuestamente, bueno, se llama Megavolumen, así que... Aquí tenemos un ejemplo de mi vuelta a los orígenes. Una doble sombra de Kiko dorada y marrón. Y esta polvera, bueno, polvera, esto me lo compré un todo a cien, pero tiene un montón de tonos metálicos. Champán, dorado, cobre. También irisado metálico, burdeos, es una preciosidad. Esta máscara está gastada, la tengo que tirar también. No encuentro el momento para limpiar las polveras y claro, se me llenan de porquería. Esto lo utilizo de primer, de base, para los párpados. Le das un botoncito y sale la cantiga. Y te lo echas en el párpado. Por aquí tengo unas sombras de ojos antiguas. Este es un negro irisado. Un negro mate. Este gris, este gris me lo regaló una conocida. Porque a ella no le quedaba bien. Y al parecer a mí sí. Lapizzeritos. Esta es una sombra de ojos dorada, el lápiz. Dos lápiz de cejas, pero ya no utilizo. Me compré una polvera con sombras para las cejas que trae. Unas cuantas plantillas con la forma. Y los colores me parecen mucho más naturales. Lápiz, lápiz, delineador blanco. Delineador negro con el otro extremo. Para difuminar. Sombra de ojos morando en lápiz. Este color no me gusta demasiado, no sé por qué me lo compré. Este otro lápiz para las cejas. El color no me termina de convencer, no sé por qué me lo compré. Y estos son la joya de la corona. Un delineador morado y un delineador dorado con su difuminador. Este me lo pongo prácticamente cada vez que me maquillo. Y este cada vez que me hago un maquillaje de fantasía, en el párpado inferior. Por aquí tengo unas sombras activas. El lápiz delineador azul también lo utilizo mucho. Este lo utilizo para un maquillaje que vi bien en el canal de Michelle Phan. Que los ojos estaban pintados con rosa, azul y amarillo pastel. Y llevaba delineador azul abajo. Por aquí sombras antiguas. Esta es la prueba de que no me maquillo demasiado. Esta fue mi primera sombra, una morada de Pinot. La verdad es que no es demasiado buena, no pigmenta mucho. Ahora por llevarme la contraria. Y de todas maneras no me suelo maquillar en morado. Y estas dos, rosa pastel y dorado, el tema es que son muy claritas. No son para maquillajes muy, muy, muy naturales. Sobre todo el rosa. Aunque el morado ahora lo uso bastante. Pero están prácticamente sin usar. Esta compra fue un error. Tono de verde claro y verde oscuro. Pero no pigmentan nada, no se quedan apenas en el pincel. Esta es una sombra suelta verde. Que no me gusta tampoco demasiado. Una compra impulsiva. Tengo aquí una sombra naranja de Kiko. Que me compré para un maquillaje de fantasía. Últimamente las sombras de Kiko vienen así. Solo con la tapita. Y tú las colocas en la polvera. Yo no tengo polvera. Así que la utilizo así. Luego, esto también es del mismo año que me compré la polvera de sombras doradas. Es glitter dorado. Y es muy curioso porque lo abres por arriba y tienes un espejito. Y aquí está como el adhesivo. Y luego abres la rosca y tiene lo que es la brillantina, el glitter, la purpurina, vaya. Propiamente dicha. Esta solo la he usado una vez en noche vieja. Espero que no caduque. Aquí otra paleta de colores que me compré en un todo a 100 porque necesitaba este color y no lo encontraba en ningún lado. Al final los que más utilizo son estos dos para pintarme las cejas antes de comprarme los lápices. Gris oscuro, gris marengo. Muy versátil. Un morado oscuro. Este me lo compré para un maquillaje de... También lo vi en Michelle Phan, uno de los primeros que tenía. Me gustaba más Michelle Phan. Esto va a sonar muy hipster. Me gustaba más Michelle Phan antes de hacerse famosa. Me parecía más natural. Y me encantan muchos de sus maquillajes anteriores. Eran más dramáticos, más expresivos. Ahora es muy natural todo. Bueno. Aquí tengo una sombra morada y una sombra negra en crema. Esto me lo regaló también la chica que me regaló la sombra gris. Porque la sombra negra le hacía... Se le quedaba muy aceitoso el párpado y no le gustaba. Esta fue también una de mis primeras sombras. Un gris clarito de Bourjois. Me encantaban estos colores. Está destrozadísimo el pincelito. Está ruptísimo. Pero la sombra está prácticamente nueva. Eran cosas que me gustaban mucho. Entonces intentaba que me duraran. Y me duran años. Y una sombra morada de Urban Decay. Que cuando la compré me gustó mucho. Pero es exactamente igual que esta del chino. Que me costó un euro. Y esta me costó veinte. Pero bueno. Unas veces se gana y otras se pierde. Me quedan más cosas de maquillaje. Pero el vídeo se estaba haciendo un poco largo. Si también tengo una colección de pinta uñas. Esa la uso más que el maquillaje. Si os ha gustado este vídeo podéis dejarme comentarios. Y puedo hacer un vídeo del pinta uñas. O puedo enseñar el resto de mis cosas de maquillaje. No sé. Agradecería feedback en lo tocante. Si os ha gustado este tipo de vídeo. Un beso a todos. Y buenas noches.